Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes ya que estaremos enseñándoles a cómo desmontar y desarmar estas bocinas de los Sony LVT XG88 o XGV80 Así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro A todos los fanáticos y amantes del mundo del auto en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal les invitamos cordialmente a suscribirse y aquí ven el contenido que tenemos para todos ustedes y el día de hoy queridos amigos vamos a proceder a desarmar a petición de muchos de ustedes estas bocinas del XG88 o XGV80 de la línea LVT de la marca Sony son unas bocinas bastante grandes y bastante pesadas y vamos a darles la limpieza respectiva y vamos a ir pasito a pasito enseñándoles a cómo desmontarlas las mismas y a volverlas a armar nuevamente vamos a testear también las bocinas, todo lo que corresponde, ¿no? empezamos de inmediato y vamos a testear también las bocinas de la marca Sony ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno queridos amigos hemos concluido con este video de desarmado, limpieza interior y exterior y rearmado de estas hermosísimas bocinas Sony de la línea LVT de los modelos XG088 o XGV80. Como han visto es un procedimiento bastante rápido y súper sencillo y no es nada complicado. Solamente no tengan temor al momento de desarmar las cajas y utilicen las herramientas adecuadas. Vamos a estar haciendo de toda la línea LVT y de otras marcas de igual manera Sony, IWA, JVC el desarmado de cajas para darle mantenimiento, limpieza y como corresponde para que sus equipos estén en buen estado. Hemos hecho la medición de los valores de los superwoofer, del superwoofer, del superwoofer, del twitter y la revisión también del capacitor que lleva por adentro este tipo de cajas. Vamos a hacer lo mismo para todos los demás videos que vengan para adelante. Aquí disfrutando de un heladito en nuestra pequeña tienda después de haber realizado este trabajo. Nos despedimos de todos ustedes. No olviden suscribirse a Pompeles y Audio. Seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video y dejarnos sus comentarios, sugerencias y opiniones en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Éxitos para todos y muchas bendiciones. Chuuu. Chuuu. Chuuu.